Promover la prevención y erradicación de la violencia de género involucra, junto con la denuncia, una tarea multisectorial para apoyar a las víctimas y canales de información. En Linares, diversos estamentos públicos implementan la formación de gestoras comunitarias en esta temática. Es muy importante capacitar desde el trabajo comunitario, desde generar cambios y que ya sean agentes de cambio en sus territorios, estando alerta, previniendo situaciones de violencia que lamentablemente se dan en todos los estratos y en todos los ámbitos. La labor consiste en promover la participación y organización de las personas para denunciar a tiempo y convertirse en apoyos. La formación de agentes de prevención de violencia y además que son dirigentes, además mujeres, en un sector específico en Linares donde tenemos que trabajar para que en todo su espacio, adentro de cada hogar o de cada instancia de participación ciudadana, sean espacios libres de violencia y por sobre todo instar a la comunidad que este es un proceso de escucha activa, en donde todos los integrantes de nuestra sociedad juegan un rol clave. La jornada de capacitación en Linares contó con representantes de salud, Prodemus, Enadis y Carabineros de Chile. Mujeres gestoras que van a ser monitoras, que van a trabajar con su comunidad, que van a tener capacidad de formar a otras mujeres en prevención de violencia de género. También participa Prodemo, participa Senadi. Violencia de género que se quiere combatir con señales de alerta y estrategias disponibles para prevención y afrontamiento. ¡Gracias!